Señores, ¿cómo estamos? Bienvenidos, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos está viendo. Aquí estamos en otro podcast de Voces de la Comunidad, por supuesto, retransmitido a través de Latino Mix y de todas nuestras plataformas digitales. Si usted aún no nos sigue, denle like a este video y también, pues, escúchenos en cada episodio todos los martes aquí en todas las plataformas online. Bienvenidos, y hoy, pues, tengo a alguien muy especial en nuestra comunidad. Como siempre, aquí traemos personas que están haciendo un cambio positivo y, pues, ella es docente, tiene más de 30 años en esto y, además, es la presidenta y es la founder de LILTA. ¿Qué significan estas iniciales? Pues, vamos a hablar con ella. Está aquí con nosotros Daphne Irizarry. A ver si lo pronuncie bien. Hola, bienvenida. Bienvenida, Daphne, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias, un placer. Qué bueno que hayas venido. Háblanos un poquito de Long Island Latino Teachers Association. Ella, como maestra de 30 años, ¿verdad? Vamos a entrar en materia acerca de esta organización que está haciendo un cambio positivo con nuestros jóvenes, pero tú eres boricua de nacimiento. Así es. Viniste hace cuántos años a Estados Unidos? Yo nací en una bella ciudad de Puerto Rico que se llama Ponce, en un barrio pobre que se llama La Playa. La Playa de Ponce. Vine a los Estados Unidos a la edad de 19 años a aprender inglés y vine a la Universidad de Stony Brook. Mientras estuve en Puerto Rico, hice dos años de universidad. Me ofrecieron una beca para venirme a Estados Unidos a estudiar en alguna universidad pública. Yo escogí Nueva York por la cercanía a mi tierra natal y entonces opté por Stony Brook. Y ahí es donde vengo a aprender inglés y a aprender muchas cosas. Eres maestra y qué bueno porque tú viniste sin saber inglés y ahora eres maestra de inglés. Así mismo. O sea, eso fue como un motivo, o sea, cuando llegaste y no saber el idioma y estudiar más y más. ¿Fue como que un impulso a poder seguir esta carrera? Sí. Comenzó en Puerto Rico durante mis años en la escuela elemental y secundaria. Fui una buena estudiante. Me gustaban todas las materias. Las materias enseñaban inglés, pero no era un inglés funcional. Ok, claro. Era inglés de pollito chiquen y lo que uno aprende en la calle, lo que uno aprende así con los familiares. No era un inglés que realmente era útil en una universidad o en el diario vivir. Cuando voy a la Universidad de Puerto Rico y tomo mi primera clase de inglés, mi primer examen, fracaso. Oh, ok. Yo entré a la universidad con planes de ser farmacéutica porque me gustaba mucho la química. La química, ok. Pero al tomar ese examen de inglés que fracasé, eso me causó un poquito de trauma y entonces vino a hacer un reto. Y dije, no, yo tengo que aprender inglés. Yo tengo que aprender inglés porque todavía me faltaban algunas clases y además me gustaba. Ese es como desarrollamos una relación de odio y amor, el idioma y yo. Y entonces ahí es donde comienzo a tomar clases en Puerto Rico. Los profesores me dicen, la mejor forma de aprenderlo es immersion. Tienes que irte y estar conectada todo el tiempo en el idioma. Voy a la Universidad de Osuigo por un verano, por seis semanas. Digo, yo creo que esto es para mí. Eso es para ti. Y entonces ahí empieza mi amor por el idioma y siempre me gustó la educación. Siempre me gustó ayudar. Y en mi casa siempre decían, tú vas a ser maestra, pero yo decía no. Pero lo que pedía, los juguetes que pedía siempre era una pizarra, un escritorio, lápices, papeles. O sea, te gustaba eso, como educar a las personas. Siempre me gustó ayudar a los chicos. Yo viví en un cantón, como se conoce en otros países, en mi país. Eso es un barrio. Específicamente en un callejón. No entran carros, no entra el cartero, solamente las personas que viven en ese callejón. Venían a mi casa para que yo le ayudara con las tareas. Ya, y así fue. Entonces, eso fue como que te influyó en tu elección de escoger esta carrera, ¿no? O sea, desde muy pequeña te ha gustado esto de la educación y ayudar a los jóvenes. Ahora, ¿cuáles son tus valores personales que tú tienes como maestra y que han sido claves en el enfoque para enseñar a los chicos? Una de las cosas más importantes para mí es mi fe. Mi fe, mi amor por Dios, eso me ha guiado mucho. Eso mismo me ha llevado al compromiso que tengo con la excelencia. Lo que se hace, hay que hacerlo bien. Las cosas no se hacen a medias y eso me ha sido la guía para que mis estudiantes tengan lo mejor de mí como profesora, pero para que yo también espere lo mejor de ellos como estudiantes. Y entonces yo no soy del tipo de profesora que piensa que un trabajo mediocre es aceptable. No, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que alcanzar metas y llegar a desarrollar nuestro mayor potencial. ¡Qué bueno! ¿Cuál fue la primera escuela en la que trabajaste aquí en los Estados Unidos? Mi primer trabajo fue bien interesante porque me gradué de Stony Brook y los planes eran regresar a Puerto Rico a enseñar en mi barrio, en la playa de Ponce. Ponce es playa, o sea, es una isla, pero con playas que puedes estar ahí. Ponce está en el sur de Puerto Rico, es costa. Es costa, es caliente. Es caliente y playas como tal, no tienen las playas como en otras partes de Puerto Rico, ¿verdad? Balnearios. Ponce tiene playa, pero no es tan accesible porque es bastante rocosa. Ah, ok, entiendo, ok. Entonces, el barrio que está cerca de la costa se llama La Playa. Ok. Y mi intención era regresar a la playa a enseñar a los chicos de la playa. Ok. Y mis padres vienen a la graduación, estamos, ¿verdad? Ellos están preparados para llevarme para Puerto Rico. Y yo le pido a mi mamá, por favor, déjame quedarme el verano. Y yo me voy a Puerto Rico en agosto, por la razón que Stony Brook me hace una oferta de enseñar en un lugar en la comunidad de Brentwood que se llama Pronto. Ok. Que es una agencia de not for profit, ¿verdad? Sí, la organización. Y ahí estoy cuatro semanas o seis semanas enseñando a tres estudiantes inmigrantes que acababan de llegar de diferentes países. Ok. Que eso es lo bastante común ahora. Exacto. Y entonces, Pronto quería ofrecerle a estos jóvenes como una transición para que no empezaran la escuela de una vez. Y en septiembre pudieran tener, ¿verdad? Una poca experiencia. Ok. La universidad me paga para hacerlo. En aquel entonces era como cuatro dólares y setenta y cinco centavos la hora. Como hace treinta años. Hace treinta años. Eso fue en el 1994. Ok. Y entonces... Pero tú eras feliz. Yo feliz. Claro. Yo enamorada. Número uno, porque había vivido en Stony Brook y allá no conocía a muchos latinos. Ok. Número dos, porque no me gusta cocinar y en Brentwood hay muchísimos restaurantes para comer comida latina. Ok. Y número tres, porque estaba dentro de una comunidad con la cual me identificaba. Aunque no fueran puertorriqueños, para mí son mis hermanos latinos. Correcto. Y ahí me enamoro profundamente del inmigrante. Del inmigrante. De la experiencia del inmigrante. No solamente de enseñar un idioma que me encantaba, pero de la experiencia de las personas inmigrantes. Ok. Y decido, me voy entonces a quedar un año. Mis papás no estaban contentos con esa decisión. Pero ya yo era adulta y pues aceptaron mi decisión. Empiezo a enseñar adultos inmigrantes. Ok. En Bosis. Y ahí estoy dos meses enseñando en Bosis. Viene una persona a visitar el salón, a observar la clase y al final me ofrece un trabajo en el distrito escolar de Central Isleap. Enseñando estudiantes de kindergarten. De kindergarten. Y ahí comienzo un noviembre 28 del 1994. Empiezas en elementary. En kindergarten. Oh, kindergarten. Enseñando kindergarten. Y después enseñé quinto grado y después enseñé sexto. Y ya primero he enseñado todos los grados excepto siete y ocho. Camp Peter School. Exacto. O sea, y de todos los que tú has enseñado, ¿cuál ha sido como que el mayor te ha identificado? ¿Cómo que los chicos te has como acostumbrado en esa aula? Todos. Todos. O sea, no es difícil estar con muy pequeños o muy grandes o los de high school, como que dicen, mientras más grandes, más problemas. Todos tienen sus retos. Todos. Ok. Pero todo depende de cómo tú estés preparada para enfrentar esos retos. Yo me gradué a la edad de 22 años. A esa edad yo no estaba preparada para enseñar. High school. En la escuela secundaria no me sentía. Ok. En papel decía que sí. Que sí, claro. Pero yo no me sentía así. Y entonces se enseñaba kindergarten. Y sí, me gustaba mucho y era bien interesante. A esta etapa de mi vida, que ya tengo 52 años, enseño high school. Los últimos 10 años, eso es lo que he hecho. Has hecho. Siento que tengo muchas herramientas, mucho que darle a esa edad. Claro. Porque soy mamá, porque ya he vivido un poco, porque ya tengo más madurez, muchas experiencias en la vida que me pueden ayudar mucho a guiar a estos chicos. Exactamente. Cuéntanos de tu familia un poco. ¿Eres casada? ¿Tu esposo es boricua también? No soy casada. Tengo un hijo. Ok. Su nombre es Timoteo. Estudia en la Universidad de Binghamton. Quiere ser psicólogo. Ay, qué chévere. Y entonces, y tengo mi perrito que se llama Coquito. Coquito. Como el trago de los boricua. Sí, sí. Un perrito bien adorable. Ok. Entonces, ¿estás actualmente soltera? Sí. Tengo una pareja, pero no soy casada. Ah, ok. Perfecto. Entonces, ¿tienes pareja? Sí. ¿Tienes pareja? ¿Y ahora es tu pareja de Puerto Rico también o no? Sí. Mi pareja es un oficial de policía retirado puertorriqueño. Qué chévere. Entonces, ¿tu familia en sí les gusta lo que tú haces o les hubiese querido que tú escojas otra profesión? O sea, ¿tu hijo, por ejemplo, qué te dice? Pues, mi familia fue fundamental en mi profesión. En tus decisiones. Número uno, porque como te comenté, yo nací dentro de la pobreza. Ok. Mi mamá me tuvo a los 17 años. Mi mamá no terminó la escuela superior cuando era una teenager, una adolescente. Lo hizo mucho más tarde en la vida. Mi papá era analfabeto. Ok. Nunca aprendió a leer ni a escribir. Entonces, yo me di cuenta a bien temprana edad que la educación era la única oportunidad que yo tenía para poder salir de la pobreza y alcanzar una vida más, ¿verdad? Exitosa. Más cómoda. Más cómoda. Y entonces, pues ellos fueron fundamentales. Me dieron muchos valores, me dieron mucho apoyo, me enseñaron muchas cosas que no aprendí en la universidad, pero que me han servido muy de bien para mi vida. Y entonces, y ellos, pues mi padre, obviamente muy orgulloso, falleció hace un año atrás, muy orgulloso de que él. Todo lo que tú conseguiste. Todo lo que yo pude alcanzar, a pesar de que él nunca aprendió a leer y a escribir. Pero las experiencias que yo vi que él vivió por no saber, como decimos nosotros, no saber de letra, fueron, vi muchas injusticias. Yo sé que el aprender, que la educación a las personas les favorece, les ayuda, les transforma la vida, les facilita muchas cosas, porque lo vi en mi propia familia. Correcto, correcto. Y pues, de seguro, tu papá estuvo muy orgulloso de ti, definitivamente. Tu papá y tu mamá estuvieron muy orgullosos de ti. Ahora, como maestra, que estás con los chicos día a día. Yo, como madre, siempre he dicho que nuestros hijos están en la segunda casa, porque pasan mayor tiempo en la escuela. Y es más, las maestras ven más a los chicos que nuestros propios padres. O sea, nosotros como padres, muchas veces solo los vemos en la noche y los fines de semana, pero están ocho horas con ustedes. ¿Qué es lo más común que tú has visto en las escuelas de los chicos en su parte emocional, como jóvenes? Sí, la adolescencia es una etapa bien difícil. Hay muchos cambios. Muchos cambios hormonales, muchos cambios emocionales, muchos cambios sociales. Y todo eso afecta al progreso académico. Correcto. Entonces, balancear, entender el desarrollo social, el desarrollo cognitivo de un joven, a veces no es tan fácil para algunas personas. Correcto. Y a veces escuchamos mucho, en la casa es de una forma, en la escuela es de otra forma. Correcto. ¿Cuándo debería ser igual? Cuando debería ser igual, pero también hay que entender que estamos en dos situaciones diferentes, ¿verdad? Entonces, a lo mejor en la casa, ahí tengo estudiantes que los padres me dicen, en la casa el niño no hace nada, es un vago, no quiere hacer esto, aquello, pero en el salón de clase viene preparado, hace su trabajo. O viceversa también puede ser. Y viceversa, exactamente. Y viceversa. ¿A qué tú crees que se debe? Se debe a veces a, son dos culturas diferentes. La cultura de la casa y las tradiciones, las rutinas de la casa son una cosa. No, y también quiero dar, I'm sorry que te interrumpa, también a veces como padres decimos eso de nuestros hijos y a veces ni estamos en casa. Entonces, ¿cómo puedo guiar a mi hijo? ¿Cómo lo puedo exigir si a veces no estoy en casa? ¿Verdad? En cambio en la escuela, ustedes como maestra, pues sí, es su deber también exigirles, ¿no? Que traigan las tareas, que se porten bien, porque es como que están todo el tiempo con ellos. Quizás esa sea una de las cosas que suceden. Puede ser, puede ser, puede ser una falta de conexión. Correcto. Una falta de conexión o en la casa o también existe la falta de conexión entre el estudiante y el profesor. Y eso pasa, puede ser que el estudiante en la casa sienta una protección, ¿verdad? Y un apego y una comodidad que en la escuela no lo siente. Le es difícil hacer amigos, le es difícil conectarse con la cultura de la escuela, etc. También depende la etapa en que esté en su proceso de inmigración. Vamos a poner un estudiante que llegó hace una semana, no tiene la misma experiencia que un estudiante que llegó hace un año, o que llegó hace cinco años, o que llegó hace diez, o que nació aquí en los Estados Unidos de padres latinos. Todo eso tiene que ver dentro de ese proceso que el estudiante tiene y de la conducta que está exhibiendo en ambos sitios. Así es. Bueno, ahora cuéntame un poquito acerca de esta organización, ¿verdad? Que es muy conocida acá en Long Island, que la gente reconoce el trabajo que tú estás haciendo con los jóvenes de Long Island Latino Teacher Association, más conocido como LILTA. Cuéntanos de quién fue la idea, cómo fue que tú dijiste, voy a hacer esta organización. ¿Quiénes se unieron a esta organización? Sí, pues la organización nace de unas observaciones. Como profesora, ya yo llevaba algunos diez años, un poquito más de diez años enseñando. La comunidad que siempre he enseñado es la comunidad inmigrante o hijos de inmigrante. Yo enseño inglés como idioma nuevo, así se dice ahora. Antes se decía inglés como segundo idioma. Como segundo idioma. Ahora es diferente. Ahora es diferente. Ahora se dice inglés como idioma nuevo. Ok. La razón para eso es que para algunos estudiantes, inglés no es su segundo idioma. A lo mejor es su tercer idioma, cuarto idioma, quinto idioma. Pero sí es su idioma nuevo. Ok. Y entonces yo observo que los estudiantes están faltos de ciertos servicios que necesitamos darles. Y entonces las escuelas a veces no tienen los recursos tal vez para dar ciertos servicios o no saben o hay algún tipo de interferencia. Pero sí hay regulaciones que exigen que las escuelas provean ciertos servicios. Y entonces a mí siempre me ha gustado leer. Yo leo las regulaciones. Veo lo que está pasando en la escuela. Ok. Veo la disparidad que hay y empiezo a cuestionar. Los padres no lo pueden hacer porque los padres, muchos de ellos no hablan inglés. Correcto. No están familiarizados con el distrito o con el sistema escolar. Entonces yo empiezo a indagar. De acuerdo a las regulaciones, se supone que los estudiantes reciban este tipo de servicios. Por qué no se puede, etcétera, etcétera. Encuentro mucha frustración y mucho… Entre los padres o entre los maestros. Entre el sistema escolar. El sistema. Ok. Y por eso… Mucho obstáculo. Yo empiezo a entonces pedir ayuda, a buscar ayuda fuera de la escuela o fuera del sistema escolar. ¿Verdad? Personas que están comprometidas con ayudar a los estudiantes. Y en ese caminar pido una reunión con el actual, todavía sigue siendo, asambleísta Phil Ramos. Ok. Me reúno con el asambleísta Phil Ramos y le explico que este es… ¿Verdad? El sistema escolar, ¿cómo estás funcionando? ¿Cómo estás funcionando? Él está encargado de presupuestos para las escuelas. No se están dando estos servicios, etcétera. Y en esa conversación es que él me sugiere, me planta la semilla de decirme, tú estás abogando por los estudiantes. Como esos estudiantes hay muchos más. No solamente en este distrito o aquel distrito. En muchos. En muchos distritos. Debes de hacer una organización que abogue por los estudiantes y por los padres. Ok. Y ahí es donde empieza. Nació. Long Island Latino Teachers Association o la Asociación de Maestros Latinos de Long Island. Ok. Qué chévere. Entonces, todos los maestros a nivel del condado de Sofol y Nassau pueden estar contigo. Son miembros, son miembros, se inscriben. Se inscriben, van a la página de Vela que nosotros tenemos en el web. Hay una cuota de 30 dólares al año para inscribirse. Puede ser un maestro latino, pero también le damos la bienvenida a los maestros que no son latinos. ¿Por qué? Porque nuestra misión es aumentar la tasa de graduaciones, aumentar también los estudiantes que van a la universidad y se gradúan de la universidad. Entonces, todo aquel, latino o no, que tenga ese compromiso de ayudar a los estudiantes a graduarse de la escuela secundaria y continuar sus estudios postsecundarios, le damos la bienvenida como miembro. Qué chévere. Y también les dan toda la educación y la información que necesitan los chicos, ¿verdad? Acerca de cuando van al college. Porque, por ejemplo, si tú trabajas mucho con adolescentes, que es lo que yo más veo en ti, que trabajas con los de high school, ¿verdad? O sea, es importante que ellos conozcan, y no solo ellos, sino los padres, cómo es el sistema escolar antes de enviarlos al college. Y yo he escuchado muchísima desinformación acerca de eso, ¿no? Porque dice, los que van al college solo son los que tienen dinero, dicen, por ejemplo, los latinos. Yo he escuchado de latinos que dicen, de nada sirve estudiar una carrera universitaria porque son muchos años, por decirte. También dice, el gobierno no nos va a ayudar porque somos inmigrantes. Muchas otras, yo desde afuera escucho eso y yo creería que es por falta de información, ¿verdad? Entonces, para eso existe este tipo de organización como la tuya, que supongo que ustedes siempre están dando esta información a los padres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegan a ti los papás? ¿Tienen que obligatoriamente estudiar en el distrito donde tú trabajas o no? No, no, no. Somos una organización de Long Island. Le servimos a Long Island. Cualquier padre de Long Island puede llamarnos en la página de web. Está nuestra información con cualquier pregunta que le podamos, ¿verdad? Orientar. Definitivamente los mitos y, ¿verdad? Ese tipo de mentalidad existe. Sí. Y existe por lo que tú acabas de decir, por la falta de información. Nosotros trabajamos mucho con estudiantes de escuela intermedia, middle school o con secundaria porque son los que están más próximos a graduarse. Y ofrecemos muchos servicios a esos estudiantes, especialmente distritos escolares que tienen una alta concentración de estudiantes latinos. Acerca de diferentes oportunidades, sean conferencias, sean programas de verano, sean oportunidades académicas para ellos, ¿verdad? Aplicar para becas, etcétera. ¿Cómo tú le dices a los muchachos cuando tienen estas conferencias a que ellos puedan escoger bien la carrera? Porque también he visto que los muchachos y la mayoría, no la mayoría, pero he visto que a veces escogen una carrera y se dieron cuenta después de un año, dos años, que esa no era la carrera que ellos querían. Entonces, ¿cómo ustedes como asociación les incentivan a que escojan bien su carrera? Eso no es anormal en el sentido de que eso pasa, 60% de los estudiantes que van a la universidad cambian su carrera. Yo soy un ejemplo. Oh, ok. ¿A qué se debe eso? Es parte de tu desarrollo, es parte de todavía estás en una etapa exploratoria. O sea, que eso es normal. Eso es normal. Eso no es tan, ¿verdad? Nosotros decimos, te envié a la universidad y tú dijiste que ibas a ser abogado y ahora quieres ser enfermero. Ajá. Y es parte de ese desarrollo porque tú estás todavía en un proceso de madurez. Lo que sí le aconsejamos a los jóvenes cuando ellos vienen a las conferencias de nosotros para orientarse acerca de escoger una carrera y ir a la universidad, es que escojan una carrera por pasión, primeramente que nada. Entonces, cuando ellos hablan con personas que están dentro de ciertas carreras, le decimos, lo más importante es la pasión que tú tengas. ¿Por qué? Porque no importa lo que tú hagas, seas enfermero, seas abogado, seas productor de un programa. Debes tener la pasión. Vas a servir. Es decir, imagínate, y yo siempre critico a mi mamá después de tantos años porque yo estudié una carrera y me gradué de una carrera que nunca quise, ¿verdad? Porque mi mamá y mi papá decían, no, tienes que seguir esta carrera. Yo toda la vida he querido estudiar comunicación social y estoy frustrada porque no pude estudiar comunicación social porque en mi país, en Ecuador, pues la gente que está en los medios es muy difícil obtener un trabajo, ¿no? En la televisión o en la radio. Y entonces me obligaron a seguir la ingeniería comercial. Tuve mi bachelor de ingeniería comercial, pero al final, después que terminé, me di cuenta que me gustaba mucho el marketing. Entonces saqué la especialización en marketing. Pero siempre me quedé frustrada en estudiar comunicación social porque siempre era mi pasión, ¿no? Entonces yo cuando escucho esto de los muchachos, yo digo, bueno, entonces lo que me pasó a mí le está pasando a los chicos de los Estados Unidos también. O sea, eso es algo normal que no escogen. Muy normal. Las estadísticas lo dicen. 60%, por lo menos, de los estudiantes que van a la universidad cambian su concentración. Ok. Ahora, ese mito que yo te acabo de decir que los estudiantes que van a la universidad son solo los que tienen dinero o que los padres ganan bien para ir, es mentira. Eso es, aquí es un mito. Ok. Otra vez, usando mi experiencia personal. Todos pueden ir. Todos pueden ir si todos buscan la forma, ¿verdad? Porque hay muchas, muchas carreteras de llegar al destino. Correcto. Entonces, si quieres solamente explorar una solamente carrera de como carretera de llegar ahí, entonces... Va a ser difícil. Va a ser difícil porque si esa no te funciona, entonces... Pero si eres... Hay becas para estudiantes que no tienen estatus legal en Estados Unidos. Ok. En Nueva York. Oh, wow. Hay ayuda económica para personas de bajos recursos. Ok. Que tienen estatus legal. Ok. Hay universidades más costosas que otras. O tienes la opción que empiezas en un community college, ¿verdad? Que es menos costoso. Que te dan planes de pago. Que hay muchas oportunidades de becas. Sí tienes que sentarte, tienes que leerlas, tienes que hacer un ensayo, tienes que aplicar. Hay un proceso. El dinero no te va a caer del cielo ni te lo van a poner en tu cuenta de... De banco. De banco. Tienes que hacer el proceso. Tienes que hacer el proceso. Y tienes que hacer bien en la escuela secundaria. Porque si yo no hubiese hecho bien en la escuela secundaria, no hubiese podido tener una beca más tarde. Perfecto. Entonces, es crucial que los muchachos en el high school obtengan las becas. Obtengan los créditos, ¿verdad? O sea, que se esmeren mucho más porque de eso va a depender recibir las becas de las universidades. Recibir las becas y prepararte para la universidad. Porque eso es otro de los retos que tenemos. Estudiantes entran en la universidad pero no terminan. En muchas universidades a veces es hasta el 70% de los que entran no terminan su profesión. ¿Por qué? Porque es costoso, porque es largo. Diferentes razones. Una de ellas, la preparación. Cuando estuviste en la high school, no te prepararon o no te preparaste lo suficiente para enfrentar el reto académico. ¿A qué se refiere eso? Cuando tú estás en la escuela secundaria, tú tienes oportunidades de estar en cursos más avanzados. Toma ese reto. Muchos estudiantes no lo hacen porque me quedo con la clase fácil porque es como quiera me voy a graduar. Pero una cosa es graduarte con más o menos herramientas para cuando entres a la universidad. Si tu plan es entrar a la universidad, estudiar una carrera de biología, psicología, química, o sea, cualquier una carrera, debes de tratar, si puedes, tener créditos en clases avanzadas. Ok. Y obtener un regente, ¿verdad? Los regentes, el diploma. Hay dos tipos de diploma. Está el general, el local, que son cinco regentes que tú tomas. Y está el otro que tienes que tomar ocho o nueve. Ok. Eso quiere decir que tienes que tomar más clases, son clases más avanzadas, más rigurosas. Los regentes son los regents, ¿no? Los regents, más rigurosas, unas clases más rigurosas. Pero, ¿cuál es el beneficio de eso? El beneficio es que vas a estar mejor preparado y tienes oportunidad de conseguir más becas. Perfecto. Eso es importante. Por ejemplo, mi hijo está en middle school ahora, está en octavo, pero él está viendo clases avanzadas de noveno. O sea, eso es bueno, ¿verdad? Claro. Eso es bueno. Él es buenísimo en matemáticas, en inglés y en ciencia. O sea, es todo lo diferente a mí. Él es más inteligente que yo en cuestiones de materia. Yo admito que yo en el colegio era súper, súper dejada. Pero él siempre me dice, no, mamá, yo estoy en clases avanzadas. Le digo, sí, sí, los regents, los avanzados. Entonces, él ya se está preparando para el high school. Y supongo que ese mismo, lo que está haciendo, ese mismo método, debe continuar en el high school para el college, ¿verdad? Ahora, como padres, ¿verdad? Es muy importante que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, también diga, ok, yo soy, por ejemplo, una mamá que trabajo todo el día, que desconozco el sistema escolar, ¿verdad? ¿De qué forma tú crees que como padres debemos estar involucrados? Número uno, la comunicación. Ok. Comunicación, comunicación, comunicación. Con el profesor. Con la escuela. Con la escuela. Con la escuela, ¿verdad? Cuando los estudiantes están en primer grado, muchos de ellos solamente tienen una profesora. Correcto. Es más fácil. Es más fácil. Sí, hasta la elementary termina, sí, hasta el quinto grado. Exactamente. Según ellos van subiendo de grado, ya van más profesores. Entonces, los padres a veces eso los intimida. Sí. O tal vez eso, pues, le hace un poquito más difícil. Yo pienso hasta en mi propio padre, ¿verdad? Mi papá, él iba a mi graduación, él iba a los eventos especiales, pero él no iba a visitar la escuela porque él no sabía leer y escribir. Entonces, le daba miedo que alguien le dijera, le diera un papel para hacer algo y él no poder hacerlo. Y entonces, así tenemos algunos padres. No todos son así, pero eso existe. Gracias a Dios que ahora la documentación viene en español. Exacto. Porque ahora las cartas o todo viene en español y en inglés, pero anteriormente supongo que no era así. No era así, pero eso es uno de los ejemplos de la ley. Eso es una regulación. Eso no es que la escuela está siendo buena con usted como padre. Eso no es que la escuela quiere a los latinos o no lo quiere. Es que la ley dice que lo tienen que hacer. Ok. Y la escuela que no lo haga puede enfrentar dificultades con el Estado. Wow. Sí, sí. Eso es un derecho que el padre tiene. Ok. Sea español, sea chino, sea urdu, sea el idioma que sea. Ok. Y qué importante entonces que como los padres no pueden decir, oh, la documentación solo me viene en inglés, sino que ahora ya viene también en el idioma. Tiene que venir. Tiene que venir. Entonces, ¿tú cómo ves la comunicación constante? Cuando tú dices comunicación constante, ¿cómo sería la comunicación? Por ejemplo, yo, mi hijo está en middle school, mi hijo tiene un montón de profesores. Es importante textearle a los padres, a los maestros cada cuándo tú recomiendas. La comunicación con la escuela es importante. Ok. La comunicación con tu hijo es mucho más. Mucho más importante. Porque eso te va a monitorear cuán frecuentemente tú tienes que estar en comunicación con la escuela. Ok, perfecto. Entonces, si tú ves, tú tienes acceso, hoy día todo es digital, tienes acceso a ver cómo está haciendo tu hijo día a día. No tienes que esperar 10 semanas. Tú puedes tener acceso, ¿verdad? Yo cuando tenía a mi hijo en la high school, yo veía cada vez que había una tarea, cada vez que había un examen, yo sé si él lo hacía o no lo hacía. Ok, perfecto. Entonces, eso me daba a mí oportunidad de decir, ok, aquí las cosas no van bien, tengo que llamar. O tengo que mandar un correo electrónico. Correcto. O tengo que preguntar. ¿Qué pasó? Porque el hijo a veces o la hija te dice una historia. Sí. Necesariamente no es que te estén mintiendo, pero es la versión de ellos. Esa es su versión, cómo lo ven ellos y cómo lo procesan ellos. En la escuela puede ser que sea otra la historia porque es de otra perspectiva. Correcto, correcto. O sea, la comunicación en el sentido de que primero monitorea esa conversación que tú tienes con tu hijo. Yo quiero ver, ¿verdad? Cómo estás haciendo. Enséñame. Si tú no sabes, es un padre, ¿verdad? Que la parte tecnológica no es muy buena. Los muchachos saben. Enséñame. Abre el celular. Busca. Yo sé que tienen tus notas. Y si eso no es posible, usted cada 10 semanas haga una cita con la consejera de su hijo. Que eso es una sola persona. Claro. Y ella, la consejera o el consejero, pues sabe todas las materias. Todas las materias. Te puede hablar de todos, cuáles son los requisitos para graduarse, qué le está pasando en cada una de las materias. Pero si tú ves que electrónicamente tú no puedes, con tu hijo o tu hija no te están diciendo lo que está pasando. Ningún profesor te llama a tu casa, que se supone que sí. Si un chico o una chica está fallando en cuestión de la asistencia, en cuestión de la conducta o en cuestión del académico, el profesor te llame. Perfecto. Mira, mira todas esas cosas, la comunicación es importante. Vamos a seguir hablando con Daphne, pero vamos a una pausa, Daphne. Y pues te voy a hablar en el corte acerca de nuestro segmento, que es el confesionario, que es un segmento donde nuestros invitados hablan libremente lo que quisieran decir. Y aquí, pues, es este espacio en Voces de la Comunidad. Vamos a una pausa y ya venimos con más. A veces, las comunidades pueden tener sus desafíos y es importante descubrirlos para poder crear un cambio positivo. Así es, señores. Entonces, nosotros continuamos acá en Voces de la Comunidad. Ya estamos en el segmento del confesionario. Gracias al gentil auspicio de Liga de Justicia, tus abogados al rescate. 1-800-355-1234 es el número donde tú tienes que llamar. Gracias a Liga de Justicia, que está siendo sponsor de Voces de la Comunidad y de muchos shows aquí en Latino Mix. Ya saben, 1-800-355-1234. Y, pues, bueno, ya Daphne está lista. Tenemos a la founder y a la presidenta de LILTA, quien, pues, hoy nos ha hablado un poco de todo. Y hoy está lista para hablarnos sobre el confesionario. ¿Qué tú crees que la comunidad debe cambiar? Definitivamente los distritos escolares en Long Island. Y cuando digo distritos escolares, tenemos 124 distritos escolares entre Suffolk y NASA. Necesitan ser más, tener más, una intención más enfocada en emplear maestros, personal, administradores que reflejen las etnias, culturas y razas de los estudiantes. En Long Island, más del 50% de los estudiantes son diversos. ¿Qué significa eso? Más de los 50% son no blancos. Ok. Hay casi 30% de los estudiantes son latinos. Tenemos los estudiantes afroamericanos. Tenemos los estudiantes nativos indígenas. Tenemos los estudiantes asiáticos. Todo eso, cuando se junta, son más del 50%. Oh, wow. Pero, ¿qué está pasando con nuestro personal en las escuelas? En los latinos, solamente hay un 4% de los maestros son latinos. Ok. De los afroamericanos, 2%. Cuando los juntamos todos, no llegamos a 10%. Wow. Son 92% en Long Island de los profesores son blancos. Ok. Cuando más del 50% de los estudiantes no son blancos. Y entonces ahí hay una desconexión grande. Porque no es solamente aprender el idioma. Hay que entender la cultura del estudiante. Hay que entender el trasfondo del estudiante. Ok. Y hay que hacer unas acciones y unos programas que enfoquen a preparar más estudiantes, a ser maestros y contratarlos en nuestras escuelas. Contratarlos, más que nada. Bueno, pues ya saben, eso fue lo que dijo Daphne en el confesionario. Ya saben, necesitamos más docentes latinos. Señores, vamos a una pausa y ya venimos. Acompáñanos en este emocionante viaje mientras descubrimos lo que sucede detrás de escena en nuestras comunidades locales. Así es, nosotros continuamos acá en otro show de Voces de la Comunidad. Para la gente que recién se está conectando en audio y en video, tenemos a Daphne Irizarry, quien es la presidenta y la founder de LILTA, quien es Long Island Latino Teachers Association, quienes están ayudando a los jóvenes de acá de Long Island. Ella, pues, hace muchos eventos también como Empoderando a los Jóvenes. Uno de esos es el que va a pasar en marzo, ¿verdad? El 15 de marzo tienes una conferencia de jóvenes. Cuéntanos de eso. Sí, hace ya más de 10 años que preparamos conferencias para jóvenes. Las dividimos en dos. Una conferencia para los varones de la escuela secundaria y otra para las féminas. La meta de estas conferencias es motivar a los estudiantes a graduarse de escuela secundaria y continuar sus estudios. No irse a una fábrica, no irse al mall a vender. Sí lo puede hacer, pero hay que tener un plan para educarse. Tener una profesión. Tener una profesión. Tener una profesión, sea barbero, sea manicurista, sea enfermera, pero que tenga una profesión. Una profesión, un respaldo y que de una u otra forma, de esa manera, pues, todos vamos a estar seguros y puedan educar a otros chicos también, a otra gente. Entonces, tiene la conferencia el 15 de marzo de los jóvenes también. Daphne va a participar con nosotros en la conferencia de la Iglesia Santa Ana, que es una conferencia para todas las mujeres por el mes de la mujer, que es en marzo. Y, pues, ahí ella va a hablar sobre el sistema escolar, que hay muchísimas preguntas. La mayoría de la iglesia son centroamericanas y, pues, quieren enterarse de tanto lo que está pasando en el sistema escolar. Claro, claro. Y entonces, pues, tenemos esa conferencia el 15 de marzo. Esa específicamente es para estudiantes féminas. De grado 9 a grado 12. Eso sucede en la Universidad de Stony Brook. Hay paneles en inglés y en español para aquellos estudiantes que todavía están en el proceso de aprender el inglés. ¡Qué chévere! Y hablando otra vez del 15, ¿es gratis para los chicos? Las escuelas traen a los chicos. Tenemos alrededor de 14 escuelas identificadas. Cada escuela trae alrededor de 20 a 30 estudiantes. Las escuelas se encargan de proveerle la transportación y las escuelas pagan una cuota de 20 dólares por estudiante para proveerle desayuno y almuerzo. Eso es en un día regular, porque 15 cae viernes. Sí, eso es en un día de escuela. Un pasadía para ellos. Ok, ok. Entonces, cuando ellos escogen 20, ¿a quiénes escogen? ¿Los mejores estudiantes? No necesariamente. Nosotros les sugerimos que identifiquen estudiantes, ¿verdad? Latinos o diversos, pero no es que no pueden traer de otras etnias, pero porque los latinos tenemos el porcentaje de dropout rate, de salirnos de las escuelas. De las escuelas, de no seguir una carrera. De no seguir, ¿verdad? Una carrera, lo tenemos, le enfatizamos que por favor traigan latinos. No latinos necesariamente que estén en honores, sino que haya una diversidad dentro de ese grupo donde hayan estudiantes que sean inmigrantes recién llegados. Por eso le damos el panel en español. Oh, ok. Y estudiantes que ya dominan el inglés, que pueden ir al inglés. Pero estudiantes que se pueden beneficiar de escuchar a profesionales que tal vez hayan pasado por lo que ellos han pasado. Correcto. Que tengan las preocupaciones que ya ellos resolvieron en su vida y le puedan dar un buen consejo. Por ejemplo, hemos tenido a veces estudiantes que vienen que ya son mamás en high school. Entonces se preguntan, yo como mamá, ¿podría hacerlo? Sí. Hay panelistas que lo mismo le pasó y ya son profesionales para que ellos vean, ¿verdad? Eso. Hay panelistas que vinieron indocumentados a los Estados Unidos, pero ya están documentados. Entonces, diferentes tipos de retos en la vida. A veces un reto de salud, a veces un reto de idioma, a veces un reto de pelea a mi madre, a mi padre. Entonces, tratamos de buscar ese tipo de panelista que pueda identificarse con los retos que los chicos están teniendo. Y puedan inspirarlos, ¿no? Porque esa es la idea, que se sientan inspirados y digan, no, si ella lo pudo, yo también lo puedo hacer, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Y también, algo de las cosas que hace Long Island Latino Teachers Association son las becas, ¿verdad? ¿Cómo ustedes escogen a los chicos para las becas? Las becas, damos 10 becas al año. Ok. Las becas van para estudiantes que quieren ser profesores. Ah. O algún tipo de profesión dentro de la educación, sea consejero, consejera, psicólogo escolar, enfermera escolar. Ok. O sea, para seguir esa carrera, ustedes le dan esa beca. Exacto. Monetaria. Monetaria. Entonces, se lo damos desde el momento en que se identifica hasta que el momento en que se gradúa de la universidad. Perfecto. Eso es todos los años, siempre y cuando se quede en esa carrera. Ah, ok. Se quede haciendo la carrera. Si comenzaste como que querías ser un profesor de inglés, pero ahora quieres ser ingeniero, la beca no continúa. No continúa. Perfecto. Nuestra misión es aumentar la diversidad dentro del profesorado. De los profesorados y que pues haya más docentes. Esa es la idea. Te queremos agradecer, Daphne. Muchísimas gracias. De verdad que hemos hablado mucho, aunque pues esto del sistema escolar se extiende porque hay muchas y muchas preguntas. Si usted tiene preguntas, escríbanos aquí. Y también la página web. Vaya a la página web de Lita. ¿Cuál sería? ¿Cuál es? Es lilta.org. Lilta.org, señores. Y cualquier cosa, pues nos escribe aquí y lo vamos a estar compartiendo en nuestras plataformas digitales. Quiero saludar y aprovechar a mi querida peluquera, mi estilista que todas las semanas me deja así, bien, bien simpática, bien simpática, bien guapa. Para mi querida Minerva, Minerva Alcántara de Minerva Hairstall, que por cierto está promocionando su libro. Ella es una coautora y también ayuda a todas las estilistas profesionales acá en Long Island. Así que un saludo para Minerva, para Dilcia y para todo su staff. De verdad que siempre pues están empoderando a la mujer también. Bien, muchísimas gracias. Y otra vez, Daphne Irizarra, te deseo muchos éxitos. Y para terminar este podcast y este episodio, un mensaje para nuestros jóvenes que nos están viendo o los padres también. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que están en el, pues ya en high school y ya se van a escoger una carrera universitaria? Sí, mi consejo y mi mensaje a los jóvenes y a los padres es que se acuerde, especialmente nosotros los latinos, que donde van cada uno de ustedes, vamos todos. Cuando yo salí de Puerto Rico, esas fueron las palabras de mi madre que me han servido muy bien. Donde vas tu hija, voy yo, va tu familia, va tu país. Así que recuerde, lo bueno que usted haga en este país, pon en alto a su familia y pon en alto a su país. Hágalo bien, siga hacia adelante, busque una carrera que aquí hay muchas oportunidades. Ya saben, entonces, ahí fue el advice, el mensaje de Daphne. Señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para otro episodio más adelante la próxima semana. Recuerde que todo esto es retransmitido gracias a Latinomex. Bye, hasta una nueva oportunidad. Gracias.